Estamos refugiados acá en Bellavista, que es como nuestra segunda casa, en el viejo muelle, y hoy nos vamos a reponer. Hoy, mañana, tenemos descanso para arreglar nuestros barcos, nuestros calles, lavar ropa, descansar en colchón, dormir en lo seco, tomar unas buenas duchas con agua caliente. Y bueno, vamos a ver, el pronóstico está malo, así que mañana no vamos a navegar, iremos a navegar mañana, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. ¿Cómo se inicia esta travesía en este caso, en esta edición 2014? Con mi amigo, el profe Fuentesilla, fuimos a una localidad, él es de Colorado, provincia de Formosa, fuimos a una comunidad de origen de la etnia pilagá, en la localidad de Pozo del Tigre, a llevar unos regalitos a los niños. Y como siempre andamos secos, lamentablemente, no tenemos que venir remando, no tenemos plata para el flete. Y venimos remando desde Pozo del Tigre. ¿Cuándo iniciaste? Particularmente lo tuyo, ¿cuándo se inició? El veintipico, veinticuatro del mes pasado. Varios días ya, ¿no? Sí. Ya está casi el mes. Un mes. Y no veíamos la hora de llegar acá, porque yo digo casi nuestra segunda casa, porque él ya estuvo en otra oportunidad, conociendo el río Paraná. Y quedamos prendados también, porque cada año es diferente y cada año es más hermoso. Así que el amigo viene conmigo navegando, destino final Santa Fe. Y a nosotros nos dicen locos y todo esto, porque amamos mucho el deporte, la vida sana, la naturaleza, pero tenemos otro acá. ¿Otro más que se sumó? Sí. En la localidad de Villa del Río Bermejito, en la zona del Impenetrable Chaqueña. Y él es Guido. Y es un amigo, no nos conocimos ahora, lo conocemos de antes. Y siempre me decía, Patón, algún día, algún día, algún día, porque él terminaba allá. Y dijo, me voy con vos, me da permiso. Mirá que yo bajo con el profe. Y digo, el profe, joder. Y él dijo, y lo traemos a él, a conocer esto. Y contále, Guido, contále lo hermoso que estamos viendo el paisaje de acá. Bueno, Guido, ¿cuál es tu impresión y cómo es la sensación también de esta aventura, no? Sí, la verdad que es la primera vez que hago esta bajada después de Resistencia. Años anteriores había hecho la travesía de Villa del Río Bermejito hasta Resistencia. Y la verdad que encantado del paisaje, ¿no? Muy, muy distinto a lo que uno conoce más abajo, que yo conocía de La Paz para abajo. Y el verde que tiene acá en las costas y los bancos de arena y el mismo color del agua, realmente es hermoso. Y de toda la amabilidad de la gente al llegar hoy mismo acá a la guardería, muy bien, muy, muy bien. Bueno, profe, ¿cómo anda usted? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy cordobés, pero hace muchos años que vivo ahí en el Colorado, Formosa, sobre otro río muy lindo que es el Río Bermejo. A pesar de que mi amigo por ahí le cuestiona el barro, me habla de las arenas del Prana, pero es un río muy importante, un río diferente a este. Y, bueno, nos hemos conocido en el río con el Patón, con el Patón. Y va así también, como él un día, te vas solo, ¿por qué no me llevas? A lo mejor la gente, el que no lo conoce, creo que Patón, número 21, creo que es la 21 vez que baja por acá. Y hoy, acá hasta Bella Vista ya lleva mil kilómetros en esta travesía de hecho Patón, y nos están faltando unos 500, casi 600 kilómetros para terminar nuestra travesía. Y, por suerte, tenemos la familia que nos acompaña. No tenemos días, así que no sé si vamos a hacer 10 días más, 15 días más, siempre que el tiempo nos deje. Y, bueno, y agradecer acá a la gente de Bella Vista, que nos reciben, los amigos del Patón, que supongo que después va a decir cuáles son sus amigos. Bueno, muy bien. Patón, entonces, decíamos un año más, ya tuvimos otras ocasiones de tenerte también, y, bueno, siempre con un fin solidario, más allá de lo que decías, de las situaciones también, ¿no? Es bueno tener este gesto con las escuelas, como te gusta a vos también un poco, ¿no? Bueno, ese es el fin de, aunque es nuestro humilde regalo por allá, y después despuntamos el vicio de nosotros, que es el remo, la aventura, el kayak, el río. Y también yo quiero agradecer, porque ya te hemos dicho que acá las veces que hemos venido es nuestra casa. A don Toraza, con su viejo Muelle, a Javier Cocheret, que siempre nos acompaña, con el asadito de mañana, por ejemplo. Y también, de paso, darle un saludo a la prefectura, que nos está cuidando radialmente y se preocupa por nosotros. Hoy, fíjate que no teníamos señal, me estaban llamando, llamando a él, al amigo, y salió un patrullero a ver qué pasaba, hasta que un guía de pesca le dijo, no, los muchachos conocen. Y, bueno, es una forma de agradecer que tenemos para todos los bellavistenses. Bueno, físicamente, ¿cómo te sentís? Bueno, obviamente también siempre hablamos de todo lo que luchaste siempre, y bueno, pero también esto te va dando mucho, ¿no? Y soy un agradecido de la vida. Físicamente, él físicamente está acá. Físicamente, él físicamente está acá.